Sentado aquí Frente al mar Con una copa de champán No dejo de pensar en ti, mi amor Es un recuerdo que afecta a mi interior Y caen en mí Sentimientos que no pude decir Y aunque ya no estás aquí Escribí esta canción para ti Amiga soledad desde el momento que estás aquí Es un libro blanco que no se puede escribir Y soñar lo que no pude decir Desde el momento en que yo te dejé Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y sigo aquí Las estrellas me recuerdan a ti Y si algún día te acuerdas de mí Más que un amigo siempre estuve ahí Y aunque parezca mentira yo esperé por ti Y ya no es así Y ya no es así Amiga soledad desde el momento que estás aquí Y no sé si soy feliz Pero no es duro estar sin ti Amiga soledad desde el momento que estás aquí Y no sé si soy feliz Pero no es duro estar sin ti Amiga soledad desde el momento que estás aquí Amiga soledad desde el momento que estás aquí